Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Sexo con Roberta, nuestra cita donde somos cómplices para hablar del sexo al natural, donde nos fascina escuchar de ti a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, a través también de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Por supuesto, a través de Facebook, búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga, porque para nosotros siempre es un placer saber cuáles son los temas que para ti son importantes, que son interesantes y poder preparar este programa a tu servicio para responder tus dudas, tus preguntas y tus comentarios. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de volver a compartir esta cita contigo para quien estamos preparando todo este programa. Y hoy voy a platicarles acerca de un tema que me parece muy, muy, muy interesante. Mucho se habla en las noticias y hay muchas como opiniones encontradas en este sentido respecto a si las parejas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer, tendrían que tener un hijo o no. Y bueno, este ha sido un tema muy polémico. En México sabemos nosotros que hay ciertas posturas políticas en ese sentido y creo firmemente que la mayoría de las veces que se habla desde esta situación son posturas políticas. Por eso hoy en este espacio Sexo con Roberta queremos platicar acerca de cuáles son las posibilidades desde la infinita posibilidad de que dos mujeres o dos hombres que unen su vida en compromiso quieran tener hijos. Y esto me parece mucho, muy importante. No queremos fortalecer ningún juicio, ni ninguna crítica, ni ninguna actividad homofóbica. Queremos dar la oportunidad para saber, bueno, cuáles son las opciones que llegan a suceder cuando dos mujeres o dos hombres quieren tener hijos. Y lo sabemos bien que de alguna manera naturalmente o por simple hecho natural como lo conocemos no será posible puesto que hay dos úteros y hay la falta de un útero en el caso de los dos hombres. Pero esto no imposibilita el hecho de poder llegar a tener hijos. Y justo precisamente por eso queremos hoy platicar acerca de cuáles son estas opciones que se puedan llegar a tener. Cuando nosotros hemos preguntado en Facebook qué opinan las personas respecto a opciones para tener hijos en parejas del mismo sexo, ¿cuál es su opinión? Las mujeres en más de cuatro veces dijeron que están en todo su derecho tener hijos. Hubo una que dijo que no es de Dios. Alguien más hacía un comentario de preguntarle a los niños si quieren tener una familia así. Más de cinco personas se proclamaron en favor de que pudiera suceder y una más en desacuerdo, siendo la mayor parte de las mujeres a favor de que pudiera llegar a suceder esta situación. En los hombres decían que posiblemente pudieran generar niños llenos de dudas. Estaban en la mayoría a favor tanto de la adopción o de que se diera y solamente una persona en contra. Entonces, aunque vemos que son opiniones divididas, también podemos reconocer que cada momento son más las personas que están a favor de esto. Y también sabemos que es también socialmente más conocido, cada vez más frecuente que esto llegue a suceder. Y por ejemplo, el caso de Ricky Martin creo que ha sido de los más simbólicos donde se ha hablado de Ricky Martin como homosexual soltero, queriendo tener hijos y bueno, habiendo contratado a una mujer para que le diera gemelos. Entonces, hoy queremos platicar acerca de, no del artista, del que es famoso y tiene millones de dólares, sino cuáles son las opciones y qué es lo que sucede con parejas del mismo sexo que quieren y desean tener hijos. Para eso está aquí en el estudio a quien es nuestro biólogo de la reproducción y con quien ya hemos tenido el placer de compartir varios programas. Y por supuesto, ya lo conoces tú. Eres el doctor Fabián Walters, experto ginecólogo y también experto en la reproducción humana, director de una clínica que justo este tipo de procedimientos son los que realiza. Fabián, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Igualmente, Roberta, y un gusto estar con tu público y estar aquí también contigo, que veo que vas mejorando cada vez más. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en el esfuerzo por la salud. Fabián, platícanos, ¿qué tan común está siendo como se ve en los medios últimamente? ¿Sí es cierto que ya va siendo más las parejas del mismo sexo que deciden tener un hijo o no es tan común como se piensa? Bueno, pienso que sí, efectivamente cada vez es más la demanda de atención por este tipo de parejas. Hay más libertad para tomar decisiones, hay más apertura en los medios sociales, en los medios electrónicos, en la sociedad misma, para ir aceptando esta situación de las parejas del mismo sexo. Incluso hasta, pues bueno, ya hay leyes que han regulado el matrimonio mismo entre estas parejas. Y eso evidentemente que tiene implicaciones reproductivas. Tiene implicaciones reproductivas y a las cuales tenemos que nosotros dar una respuesta a ese tipo de parejas. Y no deja de ser una situación especial, no deja de ser una situación diferente, no deja de ser una situación también con repercusiones a todos los niveles. Sin embargo, también es una situación que también entra en la etapa de la discriminación. Es decir, también el derecho a reproducirse lo tiene un ser humano y ese derecho le puede ser negado o no asistidamente de acuerdo a ciertas costumbres políticas y legislaciones o políticas internas de cualquier prestador de servicios reproductivos. Sin embargo, en México no está, como decirlo, tipificado, ¿no? O sea, en México si acuerdan dos mujeres o dos hombres a Contigo, que es una clínica especializada en la reproducción, ¿no hay algo que se los pueda impedir? No, no hay algo que pueda impedirles el solicitar un servicio. Las implicaciones tienen que ver con las políticas que cada clínica en particular tenga en cuanto a parejas del mismo sexo. Es decir, y en cuanto a la moralidad y en cuanto a las conductas que cada médico tiene en específico. ¿Sí me explico? Es decir, a nuestras clínicas pueden ir las pacientes. El evaluar el caso en especial es una situación que el médico ya es responsable de ofertar o no o de aceptar o no hacer un procedimiento en ese tipo de parejas. Y de tu conocimiento, ¿sabes que se esté dando esta parte de la discriminación actualmente? Yo no sé si le tengo que llamar discriminación o no, porque alguien se puede negar a hacer un procedimiento reproductivo de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a sus creencias y a su forma de ver las cosas, a sus cuestiones éticas. Partiendo desde el punto de vista, tú lo decías, es que un hombre tiene genitales masculinos y otro tiene genitales masculinos también. La reproducción desde el punto de vista biológico no es lógica. ¿Sí me explico? No es lógica. La reproducción entre dos mujeres tampoco es lógica, pero de alguna forma es más aceptable el punto de que una mujer quiera ser madre. Es decir, de que tiene un útero, tiene ovarios, tiene hormonas femeninas, tiene la capacidad para gestar. Y el derecho a ser madre como mujer, independientemente de la orientación sexual que tenga, eso es lo que ahí sí probablemente algunos colegas difieren conmigo o podrían diferir con otros colegas. Fíjate que me parece interesante. Yo totalmente estoy de acuerdo. Creo que todos como prestadores de servicio tenemos la posibilidad de decir sí, sí lo hago o no lo hago. Es como cualquier persona que está en la posibilidad de dar un servicio. Sin embargo, a mí me parece que no hay otra palabra más que decirle que discriminación en función de decido no hacerlo cuando cumples con todo lo que sería requisito. O sea, si finalmente es una mujer que tiene edad reproductiva, donde ya lo hemos hablado en otros programas, hay situaciones donde puedan estar en alto riesgo o donde pueda, no sé, ponerse en peligro la vida de la madre. Y que esto sería una cuestión de considerar o de cuestionar el servicio independientemente de la preferencia. Pero a mí sí me inquieta esa parte donde biológicamente se cumple con todos los requisitos y entonces alguien pueda negarse a dar este servicio porque no cumple con lo que tú llamas ética. O sea, esa parte a mí sí me inquieta pensar que definitivamente yo, desde no ser médica, no podría traducirlo en otra palabra que no fuera discriminación, aunque tienen el derecho de negar el servicio. Lo que pasa es que la trascendencia de reproducirse no solamente es el hecho de que, bueno, te coloco espermas y óvulos, sino que también hay una cierta responsabilidad sobre lo que va a pasar en un futuro. Es decir, nosotros mismos somos creadores o ayudadores para hacer vida, pero también ese niño, esa niña que va a nacer en un seno, donde no es lo tradicional, tenemos una responsabilidad sobre eso. ¿Y por ejemplo? Independientemente de que hay estudios que dicen que, bueno, que las parejas de gente que tiene el mismo sexo son muy normales, pero son estudios bastante limitados. Entonces, ahí los médicos se reservan el derecho. Es decir, no solamente es el hecho de que lo quiero hacer, sino que menos estoy pensando en el futuro de ese bebé que voy a producir. Aunque suene muy a lo futuro, se pone a pensar en ese aspecto. Mira, Fabián, he de platicarte algo. Yo porque sé que tú no lo has hecho, porque hemos coincidido en casos, pero escuchar ese tipo de pensamiento, que este es el tipo de pensamiento regente en los médicos, sí te digo, o sea, me genera una respuesta, no sé si de enojo o de cuestionamiento, porque digo, realmente, ¿dónde está el punto? Sí entiendo la parte donde están ayudando a que algo que no es como el común denominador de la vida reproductiva biológica, así lo indican, o como el modelo fisiológico que alguien nos hizo funciona. Pero a mí sí me genera mucha inquietud cuando entonces podemos partir a juzgar que porque son dos mujeres o dos hombres pueda llegar, o sea, es como si fuera que pensáramos que tiene una condena a tener una vida extraña, o sea, ¿cuántas veces, y te lo digo yo como terapeuta de pareja, cuántas veces no es un hombre y una mujer y la mujer se decide embarazar porque el hombre no se vaya, porque el hombre le está poniendo el cuerno, o cuántas veces no hay una cuestión de violencia intensa y que créemelo, el hijo está condenado a tener una peor calidad de vida con un hombre y una mujer casados por la iglesia y viviendo juntos que con dos mujeres. Y esa parte, de repente me pregunto, bueno, ¿desde dónde tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de hacer juicio y de poder decidir el futuro de una vida? Regresamos después de esta pausa comercial con tu respuesta al respecto. Ya volvemos. Ya regresamos porque, bueno, esta pausa comercial me ha servido un poco para realmente poder asentar esto, ¿no? Digo, a mí me parece, y sigo con esa pregunta al aire, o sea, ¿desde dónde es que podemos llegar a determinar esta situación? Yo me pregunto si entonces, y lo sugiero sinceramente, y esto sí no es desde la molestia anterior, ¿no? Bueno, entonces sería considerable, así como lo hacen en el DIF, que las personas pasaran por una evaluación psicológica para que se pudiera determinar qué tan aptas son para tener hijos, ¿no? Porque no simplemente porque está un hombre y una mujer juntas, necesariamente son la mejor tierra fértil para tener hijos. Sí, sí, sí. Independientemente de eso, sí se ocupa esa evaluación. Sí se ocupa esa evaluación porque si más o menos las parejas heterosexuales hay una serie de problemáticas complejas, este tipo de parejas, si tenemos eso, también tienen sus problemáticas internas y también tienen sus dudas, si las heterosexuales tienen dudas, estas parejas tienen más dudas todavía de lo que pueda suceder. Y tiene que haber una evaluación psicológica para ver que estén estables y que puedan de alguna forma estar dispuestas a asumir un compromiso, un compromiso de un bebé, de un compromiso donde tienen que sacarlo adelante, donde tienen que educarlo, donde tienen que llevarlo al médico, donde tienen que darles respuestas X o Y o Z en un futuro. Entonces, sí debe de haber una estabilidad emocional en la pareja que está deseando este hecho porque muchas veces incluso, a veces eso es un capricho, a veces es un capricho y a veces es una necesidad. Nosotros hemos tenido casos de mujeres del mismo sexo donde se han dado los mismos casos, la necesidad de o el capricho de también. Eso es otra, va de la mano, a veces van de la mano. Y sí, no manejamos nosotros discriminación, evaluamos cada caso en especial y si vemos la forma de cómo ayudarle a estas mujeres, lo hacemos. Pero deben de cumplir ciertos requisitos desde el orden psicológico y biológico, por supuesto, también. Y solo por aclarar, esta parte de la evaluación psicológica no solamente se le da a las parejas del mismo sexo, ¿cierto? No, también parejas heterosexuales también. Muchos pacientes tienen un embarazo y batallaron y después se divorcian. ¿Qué pasó? El hijo vino, en vez de unir a la pareja, los vino a divorciar. Algo, allí el hijo viene bajo otras circunstancias y arrastran problemas de pareja que creen que lo van a culminar con un embarazo y resulta que no. Sí, y créanme lo que eso veo muy frecuentemente en la consulta donde tengo el placer y el privilegio de atender parejas. Pero bueno, dejando a un lado todo este preámbulo, entremos ya al hecho, ¿no? Ok. Ya finalmente logró llegar a una clínica donde no van a ser discriminadas o discriminados. ¿Cuáles son las opciones? Desde mi parte, no médica, pero apasionada de la medicina, me parece que hay una posibilidad más amplia para cuando son dos mujeres que dos hombres. ¿Es esto así? Sí, 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 definitivamente sí, porque se complica más cuando son los varones porque ahí se implica la figura del útero subrogado. Es decir, la figura de la donación de óvulos y el útero subrogado y esas figuras legales pues no existen. Y entonces eso hace que existan muchas lagunas para la protección de los propios padres biológicos del producto. Es decir, si alguien, hombres del mismo sexo quieren que fulanita de tal sea el útero que va a llevar o sus propios óvulos o óvulos donados y fertilizado el embrión puesto en un útero subrogado, en México mamá es la que pare y tiene todos los derechos sobre ese bebé. ¿Usted que al fin podría decir no lo entrego y me lo quedo? Ah, claro, y la ley la va a proteger al 100%. Y se puede ir, y ese bebé se va. No hay garantías desde el punto de vista legal para hacer una subrogación, todavía incluso en pacientes del mismo sexo, ahora imagínate, de otro sexo, es diferente, ahora con parejas del mismo sexo todavía esto se complica aún mucho más. Entonces, esta circunstancia, sin que sea una discriminación, pues todavía está lejos de poderse en México solucionar, quizá en países con legislaciones reproductivas más avanzadas o más liberales, pero que den cierta seguridad a los padres genéticos, esto se puede estar dando con más seguridad. De alguna forma, la mujer homosexual, del mismo sexo, la mujer en ese sentido tiene más garantías porque ella va a parir el bebé. Y por ejemplo, este tipo de situaciones, te digo porque yo lo he visto en consulta, cuando estamos platicando respecto a esto, platícanos un poco a nuestros seguidores, ¿cómo se da el proceso de entender, de negociar y de aceptar quién va a llevar el bebé? Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de opciones en ese tipo de mujeres, la más simple y la menos compleja es que sean sometidas a una inseminación artificial, una es la mamá y nace en el seno de esa pareja, bajo un esquema de espermatozoide donado, de un banco autorizado, de un bajo catálogo. Entonces, ese es el esquema más simple. Es decir, se hace una preparación y estudios para que una de las parejas sea inseminada con semen de donante. Cuando las circunstancias se empiezan a ver un poquito más diferentes, es la opción de hacer fertilización in vitro con óvulos de una en el útero de la otra. Claro, igual, pues con un semen donado. Esta circunstancia también es factible y es más posible cuando alguna de las dos es más joven que la otra y que tiene óvulos más jóvenes. Eso es lo médicamente indicado. Y con semen de donador. Entonces, es una situación un poquito especial y compleja, pero al final de cuentas, ahí sí va a haber una mamá genética y una mamá receptora. Es decir, ahí se maneja como una donación de óvulos. Ella le está donando óvulos a ella y la que nace va a ser su mamá. Y es más común que te pidan esta opción. O sea, los óvulos de una en el útero del otro, o regularmente se decide, porque según lo que yo he vivido acompañando a estas parejas, es en función de la edad y de las características fisiológicas y de salud y cuestiones hereditarias. Entonces, en función de esto, se elige a quien sea la mejor candidata. Y entonces, es más común que te pidan que a la mejor candidata la inseminicen o que se dé este cruce de participar un útero y el ovario, el óvulo. Lo más frecuente es la inseminación con donación de esperma. Eso es lo más frecuente y lo más sencillo. Los casos en los cuales pueden pedir que los óvulos de una se fertilicen con esperma y se implanten en el útero de la otra, idealmente iría, o lógicamente iría, que en la que tiene óvulos más jóvenes se implanten, se fertilicen y los embriones se implanten en el otro útero. Pero a veces que tienen cambios de rol, es decir, su rol es diferente o su rol lo tienen de otra manera y a veces eso no es muy aceptado. Entonces, depende también del rol que quiera llevar cada una de ellas. Y eso es lo que también a nosotros como médicos nos complica. Es decir, nos pone a decir cuál es lo mejor que ellos tienen. Entonces, en la evaluación ya uno decide o les propone en la mesa cuál es la mejor opción y a qué uno está dispuesto a realizar. Claro, porque definitivamente hay una situación de biológicamente o médicamente cuál cuerpo sería el mejor candidato, pero a fin de cuentas no todas las mujeres se quieren embarazar. O sea, hay quienes quieren participar del proceso de ser madres y de tener un hijo, pero no necesariamente de todo lo que implica los cambios físicos y los achaques y todo esto. Y a lo mejor a veces hasta por cuestiones de trabajo. Entonces, me parece que eso pudiera llegar a ser una situación que hay momentos en los que es difícil llegar a negociar. Puede ser. Puede ser cuando no se está todavía al 100% preparados en muchos aspectos. Es decir, el médico tiene que tener muy claro por qué los va a ayudar, qué es lo que esperan de resultados y también no hacer cosas por hacerlas. Es decir, no hacer un procedimiento por el hecho de que va a implicar un negocio como tal. Es decir, sí, sí, de forma indiscriminada. Tiene uno que ser responsable sobre esa pareja que va a uno ayudar. ¿Por qué quieres que te ayude? ¿Cuál es tu plan de vida? Ya lo platicaron, ya lo comentaron. ¿Por qué no te quieres embarazar tú? ¿Por qué tú sí? Si tú estás más joven que ella, ¿por qué no le das tú los óvulos a ella? ¿Por qué quieres que sea al revés? Y ya cuando empieza a haber también una serie de, yo le llamaría desinformación o caprichos, es donde el médico también ya empieza a pisar un terreno no muy firme. Entonces, el primer punto es tener apertura para hablarles, para escucharlas, para explicarles y para ofrecerles de primera instancia lo más simple que se pueda. De lo menos complejo a lo más complejo. Pero se empieza a abrir esto apenas en México. No todas las clínicas tienen apertura, no todos los médicos tienen apertura. Y también porque todavía no existen los suficientes reglamentos en reproducción asistida, las suficientes leyes para poder proteger a ellos mismos. Y ahora que dices esto, recuerdo un estudio donde decían que justo por todas las dificultades que pueden llegar a hacer y porque precisamente su condición de elección de pareja sí los obliga a planear el tener un hijo, el estudio decía que ellos tienden a estar más motivados y comprometidos que la media de los padres heterosexuales. ¿Esto también lo has visto tú en consulta? Sí. Sí, sí lo hemos visto. Sí lo hemos visto. Y bueno, de alguna manera, creo que esto también puede llegar a ser una referencia de cómo es que podrían llegar a cuidar a estos hijos. Entonces, aunque bueno, me parece que esta es una invitación como una tarea pendiente a facilitar como sociedad y trabajar un poco más respecto a las posibilidades que dos hombres puedan llegar a tener. Independientemente de los juicios que puedan saltar a nuestra mente, en verdad, se los he dicho en algunos otros programas, desde esta práctica clínica tengo la posibilidad de conocer a hombres que han sido mejores madres que muchas mujeres. Entonces, aún así, pareciera que la parte legal no los explica. Fabián, pues no les está favoreciendo. Ojalá que como sociedad hagamos algún cambio al respecto. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí de regreso con preguntas que nos has hecho el favor de enviarnos a pregunta arroba robertamedina.com Por supuesto, a través de nuestro Facebook, que por cierto, voy a tomar un minuto para expresarles mi sentimiento respecto a que alguien decidió bloquear la página de Facebook. Llevábamos tres años trabajando para poder brindarte servicio a través de una página de fans y de seguidores en Facebook. Teníamos 8,500 seguidores que participaban continuamente en nuestras publicaciones hasta que alguien se le dedicó, se le puso y decidió estar bloqueando las imágenes, por supuesto, escondiéndose bajo las políticas no equilibradas de Facebook, donde te permite denunciar sin tener que dar la cara, donde no eres responsable de tus quejas. Sabemos que nuestro contenido, como cualquier otro, puede no agradar a todas las personas, pero bueno, alguien decidió encubrirse bajo estas políticas de Facebook, estar denunciando y finalmente hemos perdido la página. Para nosotros es un dolor fuerte, porque bueno, tenemos tres años alimentándola y pronto estaremos invitándoles de nueva cuenta a nuestra próxima página. Sin embargo, me queda esta reflexión para compartir. Finalmente, todos tenemos la decisión de que algo nos guste o no nos guste, sin embargo, sí los invito a que seamos respetuosos del espacio y del trabajo de los otros. Si algo no te gusta, deja de frecuentarlo, deja de comprarlo, deja de recomendarlo, pero no lo lastimes y no lo dañes. La persona fácilmente pudo haber puesto un no me gusta, si es que le molestaba nuestro contenido, pero bueno, decidió empezar a denunciar imágenes sin sentido. Y también, si es alguien que te cae mal, pues bueno, no le hagas ese tipo de daño. Recuerda que hay un karma que todo se te regresa. Entonces, el equipo de Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral estamos trabajando para después poderles ofrecer algo diferente, pero hoy lamentamos la pérdida en nuestra página. Sin embargo, tenemos todavía pregunta arroba robertamedina.com, el canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina y nuestro perfil en Facebook, búscanos como Sefsi Roberta y seguimos recibiendo tus preguntas. La primera de hoy dice, Bueno, quedo en espera de su respuesta. Pues, que vea el urólogo. Definitivamente no. Sí, que vea el urólogo porque, bueno, el dolor testicular puede estar relacionado a veces con algún proceso inflamatorio o algún proceso infeccioso o tumoral. Algunas ocasiones también algunos, no necesariamente algo genital, pero a veces los cálculos urinarios tienen dolor referido hacia testículo. Entonces, habría que, tiene que verlo el urólogo con toda claridad. Sí, definitivamente. Y aparte la venita que tú comentas, digo, no es normal que esté sucediendo. Entonces, podrías también estar cursando con varicocele, que pudiera ser como alguna otra opción. Entonces, definitivamente esta situación y yo por lo que veo en todos estos y por lo que comenta nuestro invitado es definitivamente ve con el urólogo. O sea, ya no vayas con un médico general. Sabemos que esto que te está sucediendo tiene implicaciones. Entonces, ve con el médico especialista para que pueda empezar a decirte qué es lo que sucede. Y obvio, esto está haciendo que por rebote no tengas erección. Entonces, qué bueno que ya llegó al grado de obstaculizarte las erecciones para que puedas tomar esta llamada de atención e ir con el urólogo, que definitivamente tendrá una respuesta para ti. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta acerca de las flatulencias vaginales. La verdad es que llevo dos y medio años teniendo relaciones coitales con mi pareja, pero siento vergüenza por lo mismo, que cuando estoy en cuatro o de perrito, siento esas flatulencias vaginales y le digo a él que ya no deseo hacerlo. La verdad es que para mí me es muy difícil y quisiera que de alguna manera usted me ayude. Gracias. Pues no es otra cosa más que el vacío que se acumula al momento del aire que se acumula al momento de estar teniendo la penetración y de repente hay una contracción de la vagina fuerte y eso hace que haya este tipo de explosión de aire. Básicamente habría que analizar básicamente cuál es el estado de los órganos pélvicos, qué tan relajados están los músculos pélvicos y entonces ahí sí valdría la pena hacer una revisión ginecológica al respecto. Y eso puede ser porque posiblemente tu tonicidad muscular no esté muy fuerte, entonces puedas estar como luego comentan un poquito aguada o flácida, entonces eso pueda estar permitiendo la fuga de aire cuando entra el pene. Ya sea que sea una cuestión quirúrgica o en algún otro caso solo de ejercicios de contracción de Kegel que va a ir dando tonicidad al músculo para que aprietes más. Si no, la otra manera es, bueno, ¿cómo es que él te penetra? Sí, efectivamente la posición ayuda a que eso suceda, pero si él es de los que saca y entra, saca y entra y saca y entra, al momento de que sale, deja un espacio para que el aire se dé y vuelve a inyectarte literalmente el aire. Si él practica, en vez de estar saliendo y entrando solamente la penetración de esta manera donde su punta o su glande o su cabeza del pene no sale, entonces no existe tanta posibilidad de que el aire entre, a excepción de, como ya te hemos explicado, que esté muy amplia tu entrada. Entonces, son dos posibilidades a explorar, una con el ginecólogo o la ginecóloga que revise esto, la otra, haz los ejercicios que de todas maneras te van a ayudar a que tengas un mayor disfrute de tu vida sexual y, pues bueno, que entonces a la hora de la penetrada no sea tan fuerte o tan amplio para que no pueda estarte inyectando aire y evites esto, porque la verdad es que es totalmente natural. Si entra el aire, pues bueno, tiene que salir, ¿no? Pero no hay olor, no hay nada, o sea, es aire que sale. Y bueno, si llega a haber olor, cuidado porque tienes una infección. Entonces, qué bueno, ve con el ginecólogo para que también te lo revise. Siguiente pregunta. Cuando tengo sexo con mi esposo, mucho antes de venirse, tiene como mini orgasmos. Dice que siente muy rico y como que se orina, o bueno, más bien se orina. Últimamente eso le pasa, es una sensación muy rica. Me dice, quiero saber si me puede decir qué es, más bien cómo se llama esa situación. Gracias. A ver, pues tiene, se le contrae su vejiga con tanto orgasmo, ¿no? O tiene un cierto grado de, pues tiene un cierto grado de incontinencia o un crecimiento prostático un poquito, no le veo mayor problema, a menos que fueran chorros de orina, ¿no? Es decir, normalmente la eyaculación es sin orina, ¿no? Pero si hay un crecimiento prostático, una prostatitis o una infección en la vejiga o hay contracciones de la vejiga no inhibidas, pues puede dar resultado de esta circunstancia, ¿no? Y me parece importante, yo te sugeriría que veas un urólogo. Por lo siguiente, están los esfínteres, que no son otra cosa más que como con puertitas, ¿no? Que de alguna manera cuando existe el proceso de erección se cierran para que lo que viene de los ureteros, o sea, que viene de los riñones y de la vejiga y todo eso, o sea, se cierre, ¿no? Para que no sea orina la que salga, para que pueda salir la eyaculación y que de alguna manera hay este líquido, lo que le llaman el líquido preseminal, que la mayoría de las personas es antes de la eyaculación, que piensan que es la lubricación del hombre, pero que no. Este líquido que viene de las glándulas de Cooper es para limpiar la uretra y que no esté ácida. Entonces, se supone que viene limpia y deja el espacio, ya sabes, ¿no? Para que puedan pasar los espermatozoides y vivan más. Si tu esposo está orinando o teniendo pequeñas emisiones de orina, puede efectivamente ser porque el orgasmo contrae la vejiga, lo cual es lo que les da la sensación placentera, toda la contracción, pero eso significa que esos esfínteres pues tienen como que una fuguita, ¿no? Entonces, es importante que acudas con el urólogo para que puedan revisarlo igual y a lo mejor es una característica diferente. Ahí habría que también evaluar si quieren tener hijos y qué tanta implicación puede llegar a tener en su reproductividad y que, bueno, sea un urólogo que le pueda dar una respuesta. Lo bueno de toda esta situación está en que sea como sea el padecimiento, lo está disfrutando, pero eso no garantiza que sea algo sano. La respuesta es, un urólogo te puede decir cuáles son las consecuencias a largo plazo respecto a esa situación. Yo te puedo decir, no es una práctica erótica común, no es a lo que esté referido como algo que la gente practica, entonces más bien me suena a que alguno de sus órganos está haciendo una gracia por ahí. Nos preguntan, tengo quistes ováricos, me recetaron Diane porque estoy demasiado irregular, pero no he terminado los seis meses como me dijo el doctor. Para empezar, compro las pastillas y empiezo el tratamiento o tengo que ir con el médico. Ya se la recetaron, ¿no? Ya se la recetaron. Pero dice, pero no he terminado los seis meses como me dijo el doctor. Para empezar, compro las pastillas y empiezo el tratamiento o tengo que ir con el médico. O sea, me parece que está como irregular, no solamente en sus periodos, sino en la ingesta también, ¿no? Entonces, como que yo creo que de repente las toma y luego no las toma, las toma y no las toma. Y la pregunta sería, bueno, ¿vuelvo a empezar esos seis meses que me piden o voy primero a consulta con el médico? Si ya tomó seis meses el medicamento, aunque sea de forma irregular, vale la pena que lo reevalúe el médico. Si no lo ha tomado, pues que tome, que inicie el medicamento por el tiempo que le indicó y después se reevalúe por el médico. Recuerda que debes de empezar el primer día de la menstruación y a lo que es bien importante, no jueguen con las hormonas. Por favor y por historia personal se los pido, no jueguen con las hormonas. Las hormonas son muy bellas, son muy útiles, pero también tenemos que tenerle un respeto. Entonces, si vas a tratar tu periodo irregular y quieres realmente cambiarlo, asume la responsabilidad de un tratamiento. Te están diciendo que son seis meses, son difíciles de llevar, muy complicados, lo sé por experiencia también, pero bueno, hazlo, ¿no? O sea, es esta parte donde empiezas y lo quitas, empiezas y lo quitas, empiezas y lo quitas. No favoreces que se logre lo que realmente quieren los médicos lograr con el medicamento, que es darte cierta dosis de hormona constante y persistente para empezar a ver cambios en tu organismo. Si tú no lo haces, no das la oportunidad a que tu cuerpo responda, no le das las herramientas al médico para que sepa por dónde guiar y entonces esta situación se quedará por más tiempo. Recuerda, ya hablamos de síndrome de ovario poliquístico, ya hay múltiples consecuencias que puedes llegar a tener. Entonces, si quieres realmente cambiarlo, lo primero es la disciplina por el tiempo que los médicos digan que tienes que tomar lo que corresponda. Eso es lo que debemos cumplir, ¿cierto? Así es, así es. Efectivamente, entre más apego haya al medicamento, mejor resultado tendrá la paciente. Y también como para no estar jugando con el cuerpo y el cerebro, ¿no? O sea, y los ovarios, que es como, a ver, espérame, espérame, ¿cuándo quieres que trabaje o cuándo no quieres? Yo digo, pobrecitos, pueden confundirse y aquí la que vas a tener las consecuencias vas a ser tú. Entonces, regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones. Ya volvemos. Y platicando un poco acerca de lo que sucede en el mundo, hoy vamos a platicarte acerca de lo que sucede en el mundo, pero en el mundo animal. Mucho se ha dicho que los seres humanos a través del tiempo hemos ido evolucionando. Y bueno, somos diferentes y tenemos distintas culturas que los demás animales. Sin embargo, sabemos que no en todos sentidos es igual. Fíjate que no somos los únicos seres humanos que tienen relaciones sexuales solo por diversión. Se sabe que, por ejemplo, los delfines también lo hacen. Y bueno, es que nos han dicho mucho que los animales solamente lo tienen para reproducirse y que los seres humanos son modos aquellos que de alguna forma también lo hacíamos por expresar amor o algún otro tipo de emociones en ese sentido. Sin embargo, hay una especie de chimpancés que son conocidos como bonobos que ellos se ha observado que participan en actividades sexuales aún cuando no están en los ciclos de reproducción. Esto es cuando ellos lo hacen simplemente por placer. Pero fíjate, es bien interesante porque hay otras tantas cosas por las cuales también los hacen. Ellos, de alguna manera, también tienen prácticas similares a los seres humanos. Hacen la posición del misionero cuando la mayoría de los animales lo hacen solamente por detrás y sin contacto visual. Ellos se dan besos de lengua y también practican el sexo oral. Cuando ellos encuentran una nueva fuente de comida para celebrar y también se piensa que para disminuir la tensión del momento y no pelearse al momento de la comida empiezan con una celebración de índole sexual que se presume disminuye esta tensión y permite la alimentación pacífica. Fíjate que también los bonobos juegan y experimentan las emociones de alegría justo como los humanos. Y entonces podemos darnos cuenta que al menos en el mundo animal también los bonobos practican y disfrutan de la sexualidad. Y esto como noticia del mundo, aunque hoy ha sido del mundo animal, pero por supuesto que sabes que tenemos la posición de la semana. Y hoy te quiero hablar de la posición del misionero. Si ya sé que lo primero que pensaste es ¿Qué es lo que me puede decir? Si yo lo sé y lo practico. Bueno, quiero decirte que hay diferentes formas y variantes que puedes ir agregando a la posición del misionero. Y la de hoy queremos platicarte que puede ser con los pies. Ya sabes, con los pies la persona que esté abajo, que puede no nada más ser una mujer. Pero finalmente, hablando heterosexualmente, esa mujer con los pies abraza el cuerpo del hombre poniendo sus pies sobre las nalgas del compañero. Él se posiciona arriba de ella y ella lo va abarcando con las piernas por encima de la cadera de él apoyando los talones en las nalgas. Las ventajas es que, bueno, ella puede cambiar el ángulo de penetración y lo sabes bien que hay de repente ciertos ángulos que puedan llegar a ser dolorosos o bien hay algunos ángulos que pueden llegar a ser mucho más placenteros. Y de esta manera ella tiene la posibilidad de amoldar el ángulo. Por ejemplo, puede ayudar también a él dando el ritmo un poco de la penetración porque si tiene la suficiente fuerza para mover su cadera puede ir modificando el ritmo. Puede cambiar la fuerza de penetración al utilizar las piernas y atraerlas hacia él. Existe un contacto visual entre los dos y él puede apoyar parte de su peso en los muslos de ella. Sin embargo, las desventajas serían que él tiene que cargar su peso propio en brazos lo cual puede ser cansado para algunos hombres. La posición puede exponerla a que de repente él ya sabes muy amorosamente quiera detenerse ahí en sus mamas y santo Dios del dolor de las costillas o en los hombros y pueda llegar a ser un poco más doloroso y sentir la presión o bien simplemente de sostener el piezo de él. Es importante tener cuidado de no poner todo el peso sobre ella porque bueno, hay mujeres que puedan no aguantarlo. Pero esta parte donde la mujer abraza el cuerpo del hombre también le puede permitir la posibilidad de acariciar sobre todo si sabes mover tus pies y poder acariciar sus nalgas y de todas formas a dar esta sensación de acogimiento, de abrazar que para muchos hombres puede ser muy importante también este contacto emocional y sentimental. Entonces, practica abrazar con los pies mientras estás haciendo la posición del misionero. Pero no solo eso, te queremos invitar a que practiques. También tenemos el juguete de la semana. Y nuestro juguete de la semana es un vibrador de Punto G Mini. Este, aparte que tiene un color precioso, que ya saben ustedes que este es mi color favorito, tiene y está hecho de un silicón mucho, muy suave al contacto y es hipoalergénico de grado médico, es flexible, es lavable y está enfocado a dar una sensación más placentera al clítoris, donde incluso puedes ver que tiene estas rugosidades para que pueda ser diferente la sensación. Puedes utilizarlo para estimular el clítoris estando por fuera o ya estando dentro, estimular el Punto G. Usa una batería AA, tiene 10 funciones que van en ciclo, que de alguna manera te da las diferentes velocidades, multivelocidad, pulsante, escalante, es semisilincioso. Y para apagarlo hay que mantenerlo solamente presionado unos segundos, o sea, no tiene ningún botón que de alguna manera pueda lastimarte o algo favorecer que se pueda guardar algunos líquidos, ¿no? Entonces lo puedes lavar, es muy suave al tacto, muy ligero, discreto, porque también tiene una linda forma y un muy bonito color. Este lo puedes encontrar, ya lo sabes bien, en Love Boutique, tres ubicaciones en la vía rápida, en Otay, en Bellas Artes o en Rosarito. Y si tú dices que lo viste en Sexo con Roberta, vas a obtener un 15% de descuento. Aparte de en esta forma, hay una que es como curviadita, y entonces lo puedes obtener en Love Boutique, diciendo que lo viste en Sexo con Roberta, 15% de descuento. También es impermeable, por lo que puedes lavarlo y utilizarlo bajo la regadera. Este es el juguete de la semana y, bueno, no olvides decir que lo viste en Sexo con Roberta para que te den tu 15% de descuento. Y no solo eso, queda de tarea. También tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es darle un orgasmo relámpago a tu mujer. Así es. Asegurarte que tengo un orgasmo en menos de cinco minutos. ¿Y cómo es eso? Bueno, la historia detrás de todo esto. Y la gracia es que vas a empezar desde muy temprano. Por la mañana, decirle algo incitante al oído, quizá cuando la veas que se está vistiendo o alguna nalgadita de despedida. Déjale algo preparado para su día, un café, alguna nota. Mándale algún mensaje de texto intrigante durante el día donde le esté sugiriendo lo que puede suceder más tarde. Recuérdale, importante, recuérdale algún momento especialmente significativo para ella para que empiece a recordar y a traer estas imágenes a la mente, que puedan de alguna manera empezar a incitarla. Crea un ambiente lleno de expectativas, de sorpresa. Reinvéntate y recuerda. Hay muchas veces que las parejas tenemos historias en común, situaciones que en algún otro momento han sucedido y nos han funcionado y que simplemente quizá el tiempo, la poca disponibilidad, las prisas, ya no nos permiten hacerlo. Entonces, recuerda estas situaciones y busca la forma de irle llamando la atención. Al verla, hazla sentir única y hermosa para ti. Quizá aproveche algún espejo que tengan para verse los dos y utiliza todos estos recursos, todos estos sentidos que siempre son nuestros mejores amigos y nuestros aliados. El ver, el escuchar, el sentir, el degustar, sabores y estas asociaciones que en algún otro momento han sido placenteras. Recuerda pasar por las caricias, los besos, el tocar, que siempre es estimulante y empezar a tocar todos estos puntos sensibles. No necesariamente tratará de la penetración, sino de que ella obtenga el placer y ya después podrá haber algo más. Sin embargo, ten siempre presente. No anticipes algo que no puedas llegar a hacer porque entonces el resultado será sustancialmente peor y entonces puedas estar frustrada y tener un buen coraje contra ti. Entonces, empieza esa tarea. Yo te aseguro que si empiezas desde muy temprano con ese tipo de detalles, facilitarás que ella pueda estar mucho más disponible para este orgasmo y esta sensación. Entonces, aprovecha y date a la tarea de que tu mujer tenga un orgasmo rápido, reinventándote y recurriendo a todas estas cosas que seguramente serán muy placenteras. Recuerda que estamos en Facebook. Búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga. Ahí estamos esperando tus comentarios. También en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina. Es el canal donde están todos estos programas a tu disposición. También nuestro correo, pregunta, arroba, Roberta Medina. Nos encanta saber de ti. Nos encanta saber tus preguntas porque esas son las que de alguna manera nos hacen saber qué temas son importantes para ti y seguirlos atendiendo aquí en Sexo con Roberta. Te recuerdo que estamos ofreciendo espacios de psicoterapia a 200 pesos. 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología, donde para nosotros siempre es un placer acompañarte en este proceso de crecimiento. Llámanos 681-1993, sexoterapia, terapia de pareja y terapia individual a tu servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo fin de semana y siempre que nos toque coincidir en este lugar donde hablamos del sexo al natural. Hasta pronto.